¿Usted qué piensa acerca de los programas educativos y los no educativos en la televisión y en internet? Mira, a ver, una, cuando se hace un programa descaradamente educativo, pareciera que lo olieran los chavos y automáticamente le cambian. Yo que tengo ahorita una niña de 4 años, me aventé todo el rollo de los nuevos canales educativos, súper interactivos y que no por ello dejan de ser comerciales, al contrario, están bastante bien posicionados desde el Baby First y BBC, los baby textos, y de veras generan algo en los chavos porque no van a dejar de ver la tele, sin embargo, hay otras formas de ver tele y también hay otras cosas que ver en la tele, como acompañados, uno está viendo qué está pasando ahí y sí se les ha incentivado últimamente mucho a todo lo que es investigar y la ciencia y el desarrollo y demás. Ahora, no forzosamente cuando hablamos de un programa educativo, tiene que ser aburrido, acartonado y yo me acuerdo, por ejemplo, algo que teníamos de reticencia en Canal 11, le preguntabas a las personas que no sabían que estabas ahí, oye, tú ves el 11 y muchos te decían, ay no, y tú decías, ¿por qué? Pues porque es aburrido, ay, hace cuánto no lo ves, hay programas muy divertidos, todo en la barra infantil, en la barra de jóvenes, todo que además tocan temas, bueno, las series, ¿qué tal? ¿Qué nos toca en otro lado? Nosotros en el 52MX, de que te dicen que haces noticias, sí, pero tienes que verlas. Por otro lado, el problema es que la tele, aunque no es educativa en sí, porque no estaría entrando en el artículo 3 de la Constitución, sino por ahí nos podríamos ir sobre determinados programas, desgraciadamente sí es formativa y nos forma en muchos discursos que no nos ayudan gran cosa, ¿no? El problema de estos discursos es cuando reescribimos antiguos discursos machistas, discriminatorios, que generan violencia, que no nos enseñan a aceptar las diferencias. Te doy un ejemplo, si estamos viendo una telenovela donde la chava cree que se tiene que aguantar los golpes del marido y que genéticamente tiene de alguna forma disposición para cuidar al bebé y no salir de su casa, bueno, ya estamos amolados. No es un programa que educa, pero sí te está deformando, ¿no? Porque tú lo aprendes, aprendes a reaccionar como se está viendo en esos programas de televisión. Si, por ejemplo, vemos un programa en donde un chavo dice explícitamente qué asco las bodas entre muchachos del mismo sexo, tú lo estás asimilando y es deformativo. Si se abriera y hubiera en ese momento, pues ahora sí que, ok, esa es tu postura, pero existen otras posturas, bueno, ya se abría el debate, ¿no? Eso ya es una cosa diferente. Entonces no perdamos de vista que tenemos que ser auditorio crítico, ¿no? Y a ver, ¿tú te pones los zapatos sudados de alguien? No, obvio que no. ¿Tú? Obvio que no. Claro que no. ¿Por qué te pones las ideas sudadas de otros? Ni siquiera esta que te estoy diciendo. Ustedes bájenlo, digan, ah, escuché esto, pero a mí en el interior... Exacto. ¿Me funciona o no me funciona? Se vale que cada quien tenga, pues, sus creencias, sus comportamientos, porque, pues, tenemos entornos diferentes y escolaridades diferentes y creencias religiosas, pero una cosa es lo que yo piense y otra el respeto a los demás, ¿no? Y a las diferencias. Oye, a ver, por favor, tómese a este muchacho que además es violinista. A ver, tócale, compañero. ¿Quién estás estudiando? La número uno, ese es... ¿Te dan violín? Pues, ahí es... A mí en la secundaria nomás se pintaba en un violín. No, pero nosotros tenemos una banda musical y ahí conforman que es violín, trompeta, clarinetes... Tócanos algo con todo respeto y sin albur, porque ya los que ven aquí en Almohadazo ya se han de estar imaginando. A ver, por favor, para presentarlo también ahí en la... Bueno, yo le voy a tocar este tema que es Corazón de Niño, si lo conocen muchas personas. ¡Guau, señores! ¡Gracias! 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 Hay que mandarlo con Yurico Curonuma para que me lo ve que este chamaco de... ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por dónde vives tú o por dónde te desarrollas? Bueno, yo vivo que... Su casa está en la colonia de McLaren y Mechucá, calle Terraplén, cerca de un hotel que se llama Jolidenín, aeropuerto. A ver, a ver, oiga, ¿quién me invita a dónde? No, no, no. Es que... No, el hotel es un punto de referencia por si... Así lo yo con una cantina que está abajo de mi casa, compañero. Sí, porque... Oye, repítenos tu nombre para que aparezca bien en la... Adrián Flores Ortiz. ¿De la secundaria? Número uno. Perfecto. Además, son vecinos ahí del almohadazo. A ver, ¿qué le están pasando a decirme? Pues aquí mandan muchos saludos a Fernanda de la Secundaria Técnica 74, la 10, de la 48, la 24, 30, 33, 50, 56, 60, 63, 19 y 100. Un saludo a Fernanda Tapia y un abrazo muy fuerte al profesor Raúl Bacaviño, nuestro productor general, que hoy cumple años. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a mandar todos aquí un saludo, por favor, con las venas para el almohadazo. Una, dos, tres, saludos. A ver, la última y nos vamos, compañero. Para usted, ¿cuáles serían los medios de comunicación correctos para... Los, ah, los más políticamente correctos? Hijo, el mío estaría totalmente descartado. Me encanta ser políticamente incorrecta. ¿Por qué? Porque es una forma de contraenseñanza, es decir, ustedes se dan... A ver, ¿tú ves el almohadazo? Clarinete. Ahí está. ¿Tú te das cuenta que lo que hacemos... Es diferente. ...y que es, de alguna manera, políticamente incorrecto? Sí. Tan solo con el ejecutómetro. El ejecutómetro es todo. Ahí está el asunto. ¿Y eso no te hace ser ni grosero, ni alburero, ni mala onda en tu escuela o en donde estés? No, pues no, pero... Ahí está el asunto. Porque es un televidente crítico. Ajá, pero de todos modos uno toma... Yo digo, bueno, yo tomo las posturas que luego veo en la televisión. Se influencia, bueno, yo me influencio a veces. No, te vas a volver narco por ver el ejecutómetro. No, no, no. Más cuidadoso. Más cuidadoso. Es que esa es la cosa. No podría darme golpes de pecho y decir... A mí me encantaría que vieran también diálogos en la mañana, pero pues eso no es forzoso, vamos. No, nos da tiempo. ¿Cómo esesina tienen tiempo? A ver, por acá. Bueno, este, les quiero preguntar, ¿cuál es su propósito a venir aquí? Nos mandaron a cubrir estos 90 años de la CEPI. Yo les voy a confesar algo. Vine con mucho morbo porque en otros estados, las secretarías de educación locales ya habían organizado eventos parecidos. Y la verdad, los ponentes que invitaban, ¡ay! Dejaban mucho que desear porque eran personas que iban precisamente a promover el poco respeto a las diferencias, el que fueran discriminadas, todas, ser religiosas, sexuales, políticas y demás. Y me llevo una muy buena impresión de lo que está sucediendo aquí. Desgraciadamente, pues esto es centralista, hay muy pocos adentro del auditorio. Ojalá que esto pudiera ser una realidad para todos los lugares. En donde, pues, aquí mismo en Iztapalapa hay escuelas con bancas rotas de madera. O sea, ojalá que esto pudiera ser una realidad en todos lados, ¿no? Y bueno, en este sentido, Fernanda, ¿qué mensaje les quieres dar a las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo y que precisamente están conformadas por chicos críticos que realmente quieren destacar y que quieren hacer un México diferente? Su opinión más que nada, ¿no? Mira, yo encantada, qué bueno que estudien, y lo más les voy a poner un planteamiento en este sentido. Mientras más estudien, actualmente los títulos de las universidades y además se volvieron los títulos nobiliarios. Hay un estudio económico en donde dice la repartición de los sueldos que se van a dar en este país, en este y en los siguientes años es, un pedazote del pastel gigantesco va para los que tienen carreras terminadas. Un pedazo pues ya menos para los que tienen prepa y demás. Y un pedacitito ínfimo es para aquellos que no terminaron ni la secundaria. Es necesario estudiar, de veras de esa tonta, pero no quita lo pendejo. Entonces, aparte de lo que aprendan en la escuela, esto es trabajo personal. Yo he visto licenciados, se salen de la carrera y todo con faltas de ortografía, pero eso no es lo terrible, con faltas de ética, de entendimiento. Yo creo que ese trabajo personal es al que más duro hay que darle. Ojalá que eso, no esperen a que se los manden leer en la escuela. Ustedes empápense y además es un constante estar equivocándose, cayéndose, levantándose. Uno se levanta ya más fuerte y seguirle. Entonces, sigan estudiando. Muchas veces estudiamos cuestiones técnicas, yo por ejemplo, para ser locutora. No se queden ahí. Si pueden, hagan su trabajo para, ahora sí que ustedes ayudarse, ayudar a su familia y pagarse más y más estudios en cuanto lo puedan hacer. Disculpe. Entonces, usted, ¿cómo sería la educación correcta para usted? Es que hablar de correcto no hay correcto. No, es que también. Te voy a contar. Hay una cosa que ahorita es básica, se llama adaptación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tú has visto los adaptadores? Cuando un enchufe viene de una forma y tu contacto no pega con ese enchufe, ¿qué buscas? Un adaptador, ¿no? Correcto. Bueno, todos tenemos que traer ciento y mil adaptadores integrados. Entonces, ¿habrá para quién? Por ejemplo, el maestro Mario Bolina. Claro. Él estudió en pura escuela pública, ¿eh? Desde el jardín de niños hasta la universidad. Habrá quien diga que eso está bien, otro que le funcione en la privada y otro que las clases particulares. El asunto es tuyo. Que tú avances, que a ti te funcione. Si tu casa funciona y funciona como familia, teniendo dos papás y un hijo, bien. Si tienes mamá y papá, hijos, bien. Si el señor adoptó otro, bien. Si vives con tus abuelos y tú y esa es tu familia, bien. O sea, la cosa es que funcione, que no te lastime, que no lastime a los demás. Eso es lo que tienes que hacer. ¿A ti qué te funciona para estudiar? ¿Cómo te funciona estudiar? Si es la escuela abierta, si es... La cosa es que a ti te funcione. Adaptarnos a lo que tenemos. Hay que adaptarnos. Y aprovecharlo lo más posible. Exacto. No hay que ponernos ahorita roñosos como está la cosa, ¿no? No, sí ya con esto, criticar o pedir, es mucho. Nos encanta ser jueces, ¿eh? Y decir esto está bien, esto está mal, pero ¿quién se elige como el más grande juez? Hay que ver cómo funciona. Todos criticamos, pero creemos que somos los más perfectos, pero no es cierto. Todos tenemos cosas que nos hacen... Claro, hagamos un examen de confidencia. Normal es. Muchas gracias, chicos. Pues muchas gracias, Fernanda, a ti por estar con nosotros, con nuestras escuelas secundarias técnicas, que son fan tuyos. Pues muchísimas gracias, chicos, síganle estudiando, luego me los llevan allá. Claro que sí, y gracias por el cuestionario. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Pues estamos aquí en DGTB con Fernanda Tapia. Muchas gracias. Nos vamos a un té musical con las pequeñas cosas. Regresamos en DGTB, TV Aprendiendo. ¡Vamos, Fernanda! ¡Vamos, Fernanda!